Un hombre de oficio mecánico fue ultimado un balazo en la cabeza al que dio tirada una vía pública de la colonia Jacarandas de la ciudad Morelia. Asimismo, los homicidios le dejaron un narcoletreo a la víctima que le encajaron con un arma punzocortante en el pecho. El adesinato se registró sobre la calle Manuela Medina entre Elodia Ramo y María Fermina Rivera en las emisiones de la avenida Michoacán. Se pudo conocer que el ahora obsiso respondía al nombre de Marco Antonio de 42 años de edad. Unos vecinos del lugar vieron inerte al agraviado y avisaron a la policía. La Fiscalía encomendó las primeras averiguaciones a los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen.